hola príncipes y princesas vamos a hacer un haul de compras de telas que no nos gustan nada de nada las telas me las ha mandado papel arte como siempre con una notita detrás ahí y no puede ser más bonito los patrones el bolso el poblado mágico que están aquí bueno el bolso un día de picnic que es para morirse de amor y la panera de un día de picnic que os parece lo hacemos dejadmelo en los comentarios que queréis que hagamos primero además voy a añadir una bolsa de bocadillos que la voy a hacer de mi cosecha vale con las telas pero dejadme en los comentarios me gustaría que me dejáis en los comentarios que queréis que hagamos primero bueno la primera que os quiero enseñar es la de los individuales que no me entra en cámara podría subirla un poco a la cámara a ver voy a subirla un pelín bueno no la quiero subir más porque si no se verá exageradamente alto bueno aquí veis los individuales que no pueden ser más bonitos las flores voy a abrirlo por aquí vale vienen dos cuatro seis individuales y unas tiras vale tipo patchwork más las flores que son buenísimas preciosas me encantan para hacerlas así solas pero bueno que las utilizaremos seguramente pues para alguno de los proyectos o no sé si vendrán ahí los patrones directamente de las flores lo abriré ahora y hoy lo veremos bueno el poblado mágico que es una pasada es que fijaros qué panel más chulo mirad aquí todo el poblado de las hadas todos los dibujos calle de los susurros avenida caracol bosque de los cienacres bueno es buenísimo y aquí pues las casitas individuales las libélulas mirad qué bonita preciosa bueno y por el otro lado lo mismo bueno con setitas marien darle la vuelta setas en nada rubia que me chifla pintando que me chifla más todavía bueno veis esté por aquí vamos a ver otro panel que su madre mía no somos mira la mariposa es lo más bueno esta es de un día de picnic fijaros quién está aquí el hada del guisante de la princesa es el la del guisante y es las mismas son las mismas ilustraciones que en la colección vale con las etiquetas ahí tenéis más aquí con fijaros para hacer un cuadro para la cocina es monísimo que me lo decía mi amiga isa me decía hay marien hay divinuras aquí igual veis súper ideal y luego los básicos que bueno este ya según lo vi dije no puede ser más bonito sólo vamos a abrir un trozo porque al ser un pattern se ve perfectamente en los dibujos vamos a abrirlo así y tiene regaderas macetas macetas casitas zapatos de ala bueno buenísimo es un azul muy apagado muy grisáceo precioso que lo utilizaré pues me imagino que para el bolso porque el bolso de picnic lleva está de lunares buenísima también la de las regaderas es finura total es preciosa ya le llegaba antes a mi amiga isa y ya me las estuvo poniendo en fotos decía no sé cuál es más bonita la de las flores que son las flores esas gigantes que vienen en el otro panel que es preciosísima la de las flores y aquí otras flores con cuadritos veis bueno bueno voy a abrir uno de los patrones más más que nada para ver las telas que lleva para que veáis el formato que trae este es el del bolso que me tiene enamorado y veis ahí lleva pues una etiqueta con la de la tetera la de la mariposa etiqueta aquí también como en el colgador bueno ahí está súper mona y aquí las medidas de lo que nos hace falta para hacerlo vale aquí está todo medidas y patrones pues nada este es cortito me tenéis que decir que preferís que empecemos a hacer porque también tenemos pendientes de hacer las las hadas que no las hicimos porque justo me operaron del hombro y ya pues se acabó el coser pero vamos a empezar a coser cositas así y ya os digo añado la bolsa de bocadillo que me apetece un montón añadirosla y nada aquí lo tenéis hasta aquí el haul de compras de hoy si os ha gustado darle a like compartir un beso muy fuerte nos vemos en el próximo tutorial y